Música Chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de Horizon 2 Forbidden West Estamos aquí, en la plataforma esta de reparación TAU Donde hemos conseguido reiniciar a Gaia Estamos, bueno, pues... En lo que va a ser, parece, nuestra base de operaciones O sea, al menos, nos ha recomendado Gaia, ¿no? Que esto sea nuestra base de operaciones Y de hecho, vamos a ir a hablar con ella Es hora de hablar con Gaia, que justo ha terminado de inicializarse Así que, vamos a ir con ella A ver qué pasa Explorar la base opcional Es que no hay mucho más que explorar, ¿no? A ver Vamos a explorar No, no me jodas No, la batería, la batería La batería, la batería, chicos, la batería La batería es un problema porque tengo que estar ahora un poco aquí girado con el mando y tal, pero bueno Creo que antes quiero echar otro vistazo Pues te acompaño Parece un despacho Correcto La instalación se diseñó con varios despachos privados Está bien eso de tener un espacio propio Sí ¿Gaia? ¿Por qué esta puerta no tiene energía? Con mi nivel operacional actual Solo puedo restablecer parcialmente la funcionalidad de la instalación Con el tiempo, eso puede cambiar Vale, quiere decir que en este sitio Es que en este sitio, sí, sí Va a ser nuestra base de operaciones y vamos a estar más tiempo ¿Para qué es este espacio? Estos habrían sido los dormitorios de los operarios del centro de control Me recuerda a dónde pasaban la noche los aspirantes antes de la prueba O sea, ya veis, ¿eh, Evar? Buena referencia, Evar Entendí, entendí esa referencia Del inicio de... Del inicio, prácticamente De Zero Dawn, ¿no? De Horizon ¿Es un tío en las duchas o qué? Quizá Tendría sentido, ¿no? Las duchas a los dormitorios Este punto de acceso se creó para los módulos de formación avanzada en operaciones de transformación Por desgracia, dichos módulos se borraron cuando la base de datos de Apolo fue destruida Es una pena Sí, menudo el Ted Faro, ¿eh? Menudo el Ted Faro, que primero la lió con los robots y después dijo, no, venga, vamos a destruir ahora también a Apolo Efectivamente esto lo hizo Gaya Esto es un hueco de ascensor Recuerdo que había una puerta Bueno, lo que pasa es que no sé cómo llegar aquí desde aquí ahora Recuerdo que había una puerta que no abría Y ahora saliendo por el exterior y tal Quizá ahora que haya energía Que Gaya está Está ya operativa Puede abrir eso, pero... A saber dónde queda ¿A dónde nos lleva? Otra puerta cerrada Efectivamente Ah, sí, Bart no me va a seguir por aquí ¿Por qué esta no es accesible? Introducir código Buah, ni idea Ya, ya, entiendo que no es 00000 Vale, pues aquí es una sala con código Una sala con código Vale, me acaba de decir Gaya que hemos visitado todas las salas disponibles Vamos a volver Vamos a volver a hablar con ella No, Bart, no hay nada más que investigar Voy a hablar con Gaya Vamos a hablar con Gaya A ver qué nos cuenta Gaya Por aquí Y es esta Vale, Bart se queda ahí Y ya A hablar con Gaya A ver qué nos cuenta Gaya A ver si consigue que Gaya localizar a sus otras funciones, tío Hola, Aloy Hola ¿Ya estás lista? Sí El proceso se ha completado Todo indica que mi matriz heurística se ha iniciado correctamente y es estable Tendrás muchas preguntas Sí Sí Y las dos primeras se las traen Vale, vamos a preguntarle Por las funciones subordinadas A ver si sale algo Para preparar la biosfera si no te completamos Inicié una búsqueda de tus subfunciones en el laboratorio de Hades Pero solo encontré a Minerva Por suerte, las capacidades sensoriales de esta instalación son mucho más avanzadas Yo buscaré a las demás Transmitiendo consulta De Apolo, Artemis e Intía no hay señales Han desaparecido Han desaparecido ¿Y las demás? Éter, Deméter y Poseidón han aparecido Están próximas Recuperables ¿Y Efesto? También ha aparecido, pero no es como las demás Seguro que sí Tras la señal de extinción, Efesto ha evolucionado Es más, no está confinado en una sola ubicación Frecuenta la red global que conecta todos los calderos a lo largo del planeta Por lo que resulta casi imposible someterlo No me lo digas, resulta vital Correcto Sus capacidades son esenciales Sin él, solo retrasaremos la extinción de la vida en la Tierra Efesto es nuestra única solución permanente ¿Empezamos por él? Por desgracia, no podemos El único modo de conseguir a Efesto pasa por mejorar mis propias capacidades de manera significativa Primero las otras funciones subordinadas y luego Efesto Eso es A ver, Éter, Deméter y Poseidón ¿Cómo los capturo? Para recuperar una función subordinada tendrás que acudir a su posición y hallar el procesador físico al que escapó Después repite el mismo proceso que con Minerva Usa el control maestro para revertir el código de la función subordinada a su estado original ¿Y luego cómo hago para traerla? La función subordinada debe cargarse en un dispositivo de almacenamiento y devolverla a esta instalación ¿El cartucho dónde estaba tu núcleo raíz? Sí, su capacidad es limitada Así que solo podrás cargar una función subordinada a la vez Pero por lo demás será suficiente Bueno, no están todas las funciones subordinadas Hay cuatro disponibles Bueno, de hecho, a ver, está Minerva, que la tenemos ya Están Éter, Deméter y Poseidón Que son las tres a por las que vamos a ir Efesto Va a ser la última Parece que va a ser la última Y después además está Hades, ¿no? Que Hades, hasta que la hemos reventado nosotros, estaba también viva Es decir, bueno, se han perdido... Creo que han dicho que se han perdido tres Creo que han dicho que se han perdido tres Pero bueno, hay bastantes, ¿no? Hace tiempo tuve un encontronazo con unos desconocidos que intentaron matarme Los servía en máquinas y los acompañaba a... A... Un clon De Elizabeth Sobeck Sí, quedó registrado en tu foco ¿Tú sabes quiénes son? La respuesta a tu pregunta está relacionada con la señal de extinción Que despertó a Hades Y provocó la autodestrucción de mi predecesora La señal de extinción Oye, eso suena siniestro La señal no procedía de la Tierra, Aloy ¿Cómo? Los cálculos son complicados Pero parece que se originó a una distancia de 81 billones de kilómetros Una distancia tan enorme que la luz tarda en recorrerla 8,611 años Vamos a ver ¿Qué puede haber tan lejos? ¿Y por qué nos quieren muertos? El sistema estelar de Sirio Sirio Eso es donde Farcenit, su nave La Odyssey Sí, era donde iba Pero explotó A menos No lo ¿Por qué iban a fingir que fracasaron? No querían que nadie lo supiera Querían que los humanos futuros creyeran Que no estaban ahí Espera Los desconocidos que intentaron matarme en el laboratorio de Hades Esos del clon Estás insinuando que son Los descendientes de Farcenit Sí Esa es mi conclusión Pues 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 Está muy bien eso Está muy bien eso Vale Podemos seguir preguntándole a Gaia Y vamos a hacerlo Vale Bueno, ahora preguntaremos sobre los de Farcenit Los de Farcenit, tío Que querían irse con una copia de Gaia Al final se fueron a ir a copia de Gaia Y ahora quieren destruir el mundo ¿Por qué? Pues 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 no sé muy bien por qué No sé muy bien por qué Vaya gente, eh Vaya gente estos de Farcenit, eh Que además los que Los conocimos nada más empezar el juego Y dije, bueno Esto será así alguna tontería Que no es importante No, pues Va a resultar que sí es importante Estos de Farcenit, eh Va a resultar que sí Bueno, cuéntame Las funciones subordinadas que has detectado ¿Qué sabes de ellas? Las tres son vitales para los problemas Que asolan la biosfera Ether se encarga de descontaminar la atmósfera Y atemperar el clima Poseidón regula la composición química y orgánica De los recursos acuáticos Demeter siembra, abona y cuida de la flora Reinsertando las tres Mi capacidad de procesamiento heurístico Mejorará de manera ostensible Pero cuidado Su reacción a mi patrón de consulta fue Irregular Como los humanos decís Están asustados Perdidos Y paranoicos Como Minerva Tienen que estar completos Exacto Vale Eso es lo que sabemos Sobre las funciones subordinadas Que hemos detectado Las que faltan ¿Qué pasa con ellas? Ya no se van a poder recuperar nunca más ¿Qué me puedes contar de ellas? Artemis repobló la tierra Con todo tipo de especies animales Y Lidia fue la responsable de gestar, criar e instruir A una nueva generación de seres humanos Apolo recibió la tarea de preservar, organizar y difundir Grandes archivos del acervo humano Y sus logros culturales Por desgracia Los datos de Apolo se purgaron el 2 de febrero de 2066 Por orden de Ted Faro Sí, ya, lo sabemos Faro, ¿eh? No puedo con él Comprensible Todo apunta a que era patológicamente narcisista Impulsivo E inestable Las tres funciones desaparecidas ya cumplieron con su cometido O... Les impidieron realizarlo ¿Aún las necesitas? Sí, es factible, sí Con los elementos mi capacidad de procesamiento heurístico Mejoraría Por desgracia no puedo rastrearlas Desaparecieron sin dejar rastro Parece que ya no se van a recuperar Pero bueno A ver, son las menos relevantes Digamos, ¿no? A Apolo ya sabíamos ya que la habían borrado Y después las otras dos Y Litría Y Litría Y Litría No sé cómo ha dicho Y la otra Artemis, creo que ha dicho Era encargado de repoblarla A la humanidad Y a la especie animal Es decir Es algo que ya Va rulando solo Es algo que ya no No es 100% necesario La población ya ha seguido Prosperando Tras el nacimiento de esos Primeros humanos artificiales Digamos Y los animales más de lo mismo Así que Quitando a Apolo Que bueno, habría venido muy bien Apolo Pero ya sabíamos que lo habían destruido No es relevante Las funciones que se han perdido ¿Y Efesto qué? Lo hecho que necesitas a Efesto Para impedir la extinción ¿Por qué? Cada función subordinada es valiosa Pero Efesto es de lejos La más importante Solo recuperarla y reintegrarla Me permitiría volver a diseñar Y producir nuevas máquinas Y calderos por todo el planeta Solo con ella puedo programar Máquinas nuevas Y alterar el comportamiento De las existentes Para revertir los daños Medioambientales Quizá recuperando Las demás funciones Ganemos tiempo Pero sin Efesto No seremos capaces De impedir La extinción masiva Claro, pero es que Una vez Recupera el control de Efesto Se acaban todos los problemas En la Tierra Es decir Recuperar a Efesto Es el final del juego No sé si es el final De este juego O el final incluso De un Horizon 3 Pero Es el final Claro, porque tú Una vez recuperas a Efesto Recuperas el control De las máquinas Evitas que las máquinas Sean agresivas Empiezas a producir máquinas Que ayuden A evolucionar A la humanidad Y claro Deja de tener sentido El juego Entiendo yo Así que Efesto Es el final Más absoluto Bueno, a ver Tendría sentido el juego Bueno, a ver Lo único que claro Que yo que sé Que se inventen Un Horizon 3 En caso de que el final De Horizon 2 Sea recuperar a Efesto Que se inventen Un Horizon 3 Que bueno Vengan cuatro gilipollas El de Farcenit A llevarse Efesto A destruir Que haya otra vez Y yo que sé Y se puede liar por ahí Pero Si todo funcionase bien En un mundo ideal Efesto sería al final Si Efesto es tan importante No hay ninguna posibilidad De capturarlo Y reintegrarlo antes Me temo Que es imposible En mi estado actual Iniciada y fusionada Con Minerva No rindo Ni una quinta parte 18,8% Es mi capacidad De procesamiento Nada comparado Con Efesto Si intentáramos Una fusión Con él En estas condiciones Efesto Me absorbería En lugar de yo A él No puedo proceder Con la fusión Hasta que mi capacidad De procesamiento Sea superior Vale Tiene sentido esto ¿Cuáles funciones Subordinadas Se precisan para eso? Al reintegrar Éter Deméter Y Poseidón Mi red heurística Operará Al 41,6% Superando así A la de Efesto Vale, sí Que vamos a necesitar Las tres seguro Dijiste que Efesto No se encuentra En un solo punto Correcto No como otras funciones Que están confinadas En procesadores físicos Aislados Efesto Se ha propagado Por la red Que conecta Todos los calderos Del planeta Entonces Cuando llegue La hora de controlarlo ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo ignoro Mientras rescatas La última función Subordinada Buscaré Una solución Vale A ver Y cuando recuperes a Efesto Y te fusiones con él ¿Podrás producir Masivamente máquinas Y calderos Por todo el mundo? Sí Y programar Sus rutinas De comportamiento E incluso Controlarlas ¿Podrías crear Un ejército De máquinas? ¿Atacar A los descendientes De Far Zenit Y eliminarlos? Está en mi naturaleza Hacer todo lo posible Para preservar La vida en la Tierra En especial La humana Así que Una vez que haya recibido Las capacidades De Efesto Podría diseñar Crear Y comandar Un ejército Así Dada la naturaleza De la amenaza Podría ser Nuestra única opción No obstante Admito Que siento reparos Usando esa tecnología Para matar No importa La agresividad Del enemigo Muy bien Significa que Tienes conciencia Como quería Elizabeth En efecto Muy bien Pues esto es todo Lo que nos ha contado Sobre las Funciones subordinadas ¿Qué sabemos De los Zenit? A ver Vale Vamos a ir en sentido Horario El propósito de la señal Era destruir la vida En la Tierra ¿Por qué querrían Hacer eso Los descendientes De Farthenid? Ahora solo Podemos especular No éramos Una amenaza Para ellos No tenemos Tecnología suficiente Ni sabíamos Que existían Cierto A menos Bueno Que quisieran El planeta Para ellos solos Los desconocidos Con los que me topé Buscaban una copia De seguridad De Gaia Si hicieran eso Si tuvieran Su propia Gaia Y mejoraran Su potencia Hasta que ella Controlara Hefesto Y el sistema De terraformación Entonces sí El sistema Podría emplearse Para hacer lo que La señal de extinción No logró Aniquilar la vida Para poder crear Después Una nueva Biosfera Según sus especificaciones Podrían tratar De hacer lo mismo Que nosotros Pero con resultados Opuestos Extinción En vez de salvación No pinta Nada bien No, la verdad Que pinta mal ¿Cómo llegaron aquí? Dijiste que Sirio estaba Muy lejos De la Tierra 81 billones De kilómetros U 8,611 años Luz Vale ¿Y Cómo llegaron aquí Los descendientes? En una nave Parecida a la Odisí Aunque bastante Más avanzada El viaje entre Sirio Y la Tierra Le habría llevado A la Odisí Casi 300 años Parece que fue Mucho más rápido Si su nave Partió Justo en el momento En que la señal De extinción Empezó a transmitirse El viaje Duró 29 años A 0,297 veces La velocidad De la luz Si por el contrario Partieron al enterarse Del fracaso De la señal De extinción El viaje Fue aún más rápido Solo 13 años O A 0,662 Ya está bien Me va a explotar La cabeza Tranquila Tranquila Ahora hoy Son un poquito De matemáticas Tampoco te rayes Los descendientes Que encontré En el laboratorio De Hades Tenían un clon De Elisabeth Sobeck Eso es compatible Con la idea De que vinieran Para recuperar La tecnología De Sirotón ¿Verdad? Sí Como demuestra Tu propia experiencia Un clon De Elisabeth Sobeck Funciona como una llave Para el sistema De terraformación Pero ¿Cómo pudieron Crear un clon? La Odyssey Transportaba Unos 200.000 Cigotos humanos Millones de cigotos De animales Y miles de millones De semillas Quizá tomaran Muestras del material Genético De Elisabeth Sobeck Con o sin su conocimiento Y las almacenasen A bordo De la nave Eso Vale Pero Ese clon ¿Cómo pudo Participar En esto? ¿Destruyendo El sueño De Elisabeth? Es Diabólico Es difícil Saberlo Quizá sea leal Al grupo Y comparta Sus objetivos O quizá sea Una subordinada Y no tenga otra opción Que obedecer Sus órdenes ¿Elisabeth Sobeck? ¿Una subordinada? No lo creo No lo crees Pero A mi me dio esa sensación A mi me dio esa sensación De que La estaban mandando Y que no Ella no pintaba nada La señal de extinción Además de despertar a Hades Hizo conscientes A las funciones subordinadas ¿Por qué? Yo también Me lo he preguntado Hasta donde sé Hades Era su único objetivo Y la conciencia Parcial adquirida Por las otras funciones Subordinadas Fue casual Así que la señal Solo pudo enviarla Alguien que tenía Un gran conocimiento Del sistema Sí El diseño De la señal Era extremadamente Preciso Y altamente avanzado De ser menos Malévola Admiraría el intelecto O los intelectos Que la crearon ¿Quién habrá sido? ¿Igual es algún personaje así? ¿Algún descendiente De alguno de los creadores De De Gaia? ¿Quién sabe? Este es Faro El descendiente De ante el Faro En una nave Podemos asumir Que su tecnología Es muy avanzada En todos los campos ¿No? Sí Como quedó demostrado Durante vuestro encuentro En el laboratorio Parece que hacen Un uso extensivo De los sirvientes robóticos Y parecen estar equipados Con una especie De campo de energía Que los protege De cualquier daño Desde luego Mi rival Parecía indestructible A lo largo de la historia Toda tecnología defensiva Ha acabado siendo superada Por su equivalente Ofensivo Por ejemplo Suponiendo que absorbiera A Efesto Y lo utilizara Para crear un ejército De máquinas de combate Ninguna defensa Podría resistir Semejante asalto Para siempre Pues hay esperanza Siempre Muy bien El último ¿Cómo rastreo la señal? ¿Cómo descubriste Que la señal de extinción Venía de Sirio? La información clave Provino de tu foco Del interrogatorio De Silence A Hades La duración De la señal Era de 17,22 años No tiene sentido Dijiste que la señal Tardó 8,6 años En llegar desde Sirio ¿Por qué iba a seguir Transmitiéndose Después de ser recibida Y de que te destruyeras? Porque el emisor No sabía Que eso había ocurrido Hasta que recibió El aviso De Hades Que tardaría Otros 8,6 años En regresar Correcto Solo entonces Cesarían las transmisiones Después de 17,22 años Esa duración Entre dos Me indicó La distancia Recorrida por la señal Con eso en mente Analicé mi base De datos astronómica En busca de cualquier lugar Relevante A 8,6 años luz Puesto que fue El destino elegido Por Far Zenit Sirio era La única ubicación Lógica Hostias Está guapo esto Del proceso mental Que ha seguido Gaia El proceso lógico Que ha seguido Para encontrar De donde venía Ese señal Y al final Dar Dar con la conclusión De que han sido Los de Far Zenit ¿Cuál es el estado De la biosfera? ¿Funciona el sistema De terraformación? En realidad El sistema De terraformación Nunca dejó De funcionar La diferencia Desde la destrucción De mi predecesora Es que no existe Ninguna inteligencia Central Que vigile A sus agentes Robóticos Y les asignen Nuevas tareas Como resultado Se acumulan Los errores Y día tras día La biosfera Se ve abocada Inexorablemente Hacia la destrucción En los últimos meses Las perturbaciones En la biosfera Se han hecho Más evidentes Pero estos fenómenos Solo ofrecen Un pequeño atisbo De los complejos ciclos En aceleración De la disfunción Medioambiental Que están llevando La biosfera De la tierra Al colapso ¿Y no puedes hacer Nada para detenerlos? Si me traes A Ether Poseidón Y de Mether Podré efectuar Modestas correcciones A partes del sistema El clima mejorará El agua se purificará Y la vegetación Se equilibrará Pero dichas correcciones No evitarán El colapso Solo nos harán Ganar tiempo Solo con la ayuda De Efesto Podré diseñar Y producir Nuevos agentes robóticos Capaces de revertir Permanentemente El daño acumulado Todos los esfuerzos Deben dirigirse Hacia ese fin ¿Cuánto tiempo tenemos Para eso? ¿Cuánto tiempo tenemos? Indefinido Porque es un juego Pero... Sin factores Adicionales La biosfera Alcanzará Un punto de no retorno En aproximadamente Cuatro meses ¿Y si reúno a Éter Deméter Y Poseidón ¿Te fusionarás con ellos? Solo ganaremos Unos cuantos meses más Bueno Todo ayuda Vale Pues vamos a empezar ¿No? Podría marcharme Para empezar A buscar Las funciones Subordinadas ¿Qué puedes Contarme Sobre su paradero? Cuando mi Predecesora Se autodestruyó Las funciones Subordinadas Buscaron Procesadores Físicos Donde alojarse Así que Para cada una De ellas Tendrás que Buscar un Ordenador Potente Éter Es la más Cercana Y quizá La más fácil De recuperar Aunque Parece Estar En mitad Del territorio Ten Hag Mi conocimiento De esa tribu Se limita A los datos Que leí En tu foco Pero parece Que tienen Una gran propensión A la violencia Eso parece Sí Un buen modo De decirlo ¿Y qué hay De Poseidón Y Deméter? Poseidón Se ha refugiado En el desierto Al sur de aquí Mis datos De sus tratos Geográficos Indican Que allí Había Un gran asentamiento Del mundo antiguo Llamado Las Vegas Hostia Se lo veas Extraño lugar Para una IA Dedicada al agua Cierto En cuanto a Deméter Parece que se encuentra En la costa Del lejano oeste Por desgracia No puedo proporcionar Ningún dato relevante Sobre la región Podría ser La más difícil De recuperar Vale Entonces hay que buscar Tres funciones Subordinadas Éter está En territorio Tenak Poseidón En el desierto Y Deméter En la costa ¿Por dónde Empezarás? Ah, tengo que elegir Ah, mira Te viene aquí Por nivel incluso Bueno, pues Evidentemente Bueno, también Es el orden que ha dicho La propia Gaia De dificultad O sea, por Éter Entonces asignaré A Éter Como el objetivo De tu foco Podría utilizarla Para aplacar Las tormentas Más fuertes De la región Aunque necesitaré A Efesto Y el control Sobre las máquinas Que ofrece Para estabilizar La biosfera Si cambias De idea Puedes actualizar Tu objetivo En la interfaz De tu foco En cualquier momento También transmitiré Un resumen De los datos Disponibles Sobre las funciones Subordinadas Como referencia ¿Hay algo más Que pueda hacer por ti? Sé que tienes Una tarea ingente Por delante Sí, ¿verdad? ¿Ocurre algo? No lo sé Solo que Elizabeth dejó El listón Muy alto Tenía un sueño Para ti Para la vida En la Tierra Pero Muchas cosas Han salido mal Y ahora arreglarlo Depende de mí ¿Crees que podré Hacerlo todo? ¿Reparar el sistema? ¿Derrotar a Farcenit? ¿Estar a su altura? Por supuesto En su último mensaje Mi predecesora Declaró su fe Inquebrantable En tu éxito Contigo Cualquier cosa Es posible Triunfaste Purgando a Hades Y reiniciando Mi sistema Seguro que Triunfarás En esto Gracias, Gaia Bueno Debería Marcharme He abierto Las salidas De la instalación Una Conduce Al oeste Otra Conduce Montaña Abajo Hasta Cantoyano En caso de que Desees Volver al este ¿Var? Voy a tener que acostumbrarme A eso ¿Eres tú, Aloe? Sí Gaia ha abierto Las salidas Quiero veros Azoy a ti En la puerta oeste Vamos para allá Ojo, eh Usando ahora el foco Para comunicarnos Has establecido La base Sí Tenemos la base Sal de la base Por la puerta oeste Qué guapo Qué guapo Todo esto, chicos Vale Vale, tenemos ya una misión activa De El ojo de la tierra He encontrado el modo De reiniciar a Gaia Ah, vale Todavía estamos buscando Esta misión Vale Vale Para ver cómo se ha recuperado Cantoyano del ataque No, no me interesa Cantoyano No Ya iremos en otro momento Si hace falta Para eso están las hogueras Y hacer el viaje rápido Y tal Sí Creo que es mejor por aquí Hola Tú primero, Aloe Yo primero Oye, se ha quitado Lo que tenía en la cabeza, ¿no? O se ha quitado Lo que tenía en la cabeza Tengo que dirigirme Al oeste Debo Conseguir más componentes De Gaia Para reforzarla Mientras vosotros Quedaos aquí Gaia os ayudará A poneros al día No estoy intentando Excluiros Será un entrenamiento Algo así En realidad Vuelvo al este A por Eren Para traerlo Escucha Los aliados Los amigos Pueden ayudar Ahora tenemos Donde quedarnos Y como dijiste Tenemos a Gaia Nos enseñará Todo irá bien Bien Llévate estos Uno para usarlo Y otro de repuesto Ya que estás Ve a Cantoyano Y busca a Milu Que le diga a Talana Que sé cómo cruzar las montañas De acuerdo ¿Vas a ir con él? No Después de lo que pasó En la cueva Me quedaré un tiempo aquí Aún me queda mucho Por aprender Para cuando vuelvas Por aquí Quizá tenga un par de cosas Que enseñarte Estoy deseándolo ¿Cuándo regresarás? No estoy Segura Pero con suerte Volveré con uno De los componentes Perdidos de Gaia Ten cuidado ahí fuera Incluso en Cantoyano Hemos oído Lo mucho que los Tenak Están sufriendo Por las tormentas Las máquinas Y ahora regala No os preocupéis por mí Estaré bien Buena caza Aloe Las tierras De los clanes Tenak En alguna parte Nos esperan Tres subfunciones De Gaia Y a saber Qué más A saber qué más Interludio completado Dice Interludio ¿Os entiendan Que hemos llegado A la mitad del juego? Podría decirse que sí ¿No? Vale Por aquí Bueno Nos ha dicho Que Eter y tal Pero bueno Podemos hacer cualquiera De las tres Podemos hacer cualquiera De las tres Pero evidentemente Iremos primero Por la de Eter Que es la La que menor nivel Requiere También Le ha dicho Lo de Talana Que le ha dicho Talana Que ya sabemos Cómo atravesar Las montañas Vale Todavía me aparece A la espera Pero en principio Ya podría venir Hasta aquí Tenemos Ah mira Tenemos una visión secundaria Cierto Tenemos una visión secundaria Por ahí Por aquí Tenemos las tareas Tenemos los terrenos de caza Hay un puesto rebelde En Cantoyano ¿Cómo en Cantoyano? ¿Cómo en Cantoyano? ¿Qué está esto? Ah aquí Bueno Cantoyano Sí, bueno Cerca de Cantoyano Está cerca de Cantoyano Bueno Pues hay cositas para hacer Todavía antes de irnos para allá Hay cositas para hacer Antes de irnos para allá ¿Lo vamos a hacer? Sí, hombre Lo vamos a hacer Lo vamos a hacer Está aquí Los terrenos de caza Teníamos una misión aquí arriba ¿Verdad? En Cantarroyo Vale, que esto Vale, yo pensaba Que íbamos a venir por aquí Pero ya no Ya nos vamos a ir Más hacia el oeste Madre mía Esto es grandísimo Nos vamos a ir más Hacia el oeste Así que Vamos a ir Sí, antes de continuar Con la historia ¿Vale? Antes de continuar Con la historia Hemos pegado Yo creo un avance importante Lo que vamos a hacer Es volver atrás De hecho, mira Aquí hay una obera ¿Puedo hacer viajes rápidos A la base? Sí, ¿no? Viajar rápido a la base Sí, podemos hacer Viajes rápidos a la base Pues Chicos Aquí vamos a dejar El episodio de hoy Aquí vamos a dejar El episodio de hoy Espero Que os haya gustado Ha sido Sobre todo De historia De hablar con Gaia De que Gaia nos cuente O nos haya contado Cómo Está funcionando todo Pero yo creo Que es un episodio También importante Yo creo que también Era un episodio importante Mi amiga Mi amiga Mi amiga ¿No puedo hablar contigo? Ojo Aquí Aloe Perdona No quería asustarte ¿Seguro que estás bien Aquí sola? Tengo a Gaia Y Aprender a interpretar Los glifos de los antiguos Me mantiene ocupada ¿Has vuelto a canto ya, no? Pensé en volver Pero No sabría qué decirles El coro ya me considera Una espina en el costado Si supieran Lo que le hicimos a Fa Aunque lo entendieran Les costaría mucho Darle sentido a todo Esto No Por ahora Tengo que renunciar A la tribu Vale Bueno Tampoco le vamos a Aquí a Pero si necesitas algo Contáctame Con tu foco Lo tendré en cuenta Vale, sí Bueno, tampoco vamos a Aquí a hablar con esta chica Ahora Tampoco Tampoco me interesa tanto Su historia Y además que ya hemos visto Ya mucha historia Aquí con Con nuestra querida Gaia ¿Dónde está esa hoguera? ¿Por dónde es la salida? Por aquí es la salida A ver Bueno, esta es la salida este ¿Dónde está? A ver Esto es cerca de la montaña Cerca de la montaña Vale, simplemente quería ver Dónde estaba esta salida Claro Es que nosotros hemos entrado Por este lado Vale, hemos entrado por este lado Hemos acabado aquí dentro En la base Pero hemos entrado por aquí Hemos venido por aquí arriba Y hemos entrado por aquí Y ahora podemos salir Por este otro lado Vale, vale, vale Pues chicos Yo creo que lo vamos a dejar aquí Creo que es un buen punto Para dejarlo Y en el siguiente episodio Seguiremos Seguiremos con esta misión secundaria Hay que hacerla Ha dicho la amiga Carja La amiga Carja que ha pasado Será Talana, digo yo Igual cuando nos adentremos Un poco más en el oeste Ya nos aparece la misión o algo Y después ¿Qué tenemos aquí? Tenemos Cantarrollo Cantarrollo Hay que ir a Cantarrollo Vale, hay que ir a Cantarrollo Para hacer esa misión secundaria Y lo que vamos a hacer Son misiones principales Y secundarias Y ya está, tío Pues si no Es que vamos a hacer 200 episodios de esta serie ¿Vale? El terreno de caza no lo vamos a hacer Y lo de los contratos Pues probablemente No hagamos ninguno más Al menos en un vídeo Chicos, lo dejamos aquí Espero que os haya gustado este episodio Horizon 2 Forbidden West La hostia Seguiremos en el siguiente Chao Game over ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!